¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de problemas del motor, motor generalmente se aplica a motores turboalimentados y sobrealimentados, incluidos, entre otros, ciertos vehículos Audi, Ford, GM, Mercedes, Mitsubishi, Boeing Volvo. El módulo de control del tren motriz PCM controla la presión de sobrealimentación en un motor de gasolina o diésel al controlar el circuito de salida al solenoide de control de presión de sobrealimentación, válvula de descarga a dependiendo de cómo el fabricante active el solenoide. Cuando el PCM proporciona una fuente de alimentación o tierra al solenoide para energizarlo y el PCM advierte que no hay voltaje en ningún momento en el circuito cuando debería estar desenergizado, el PCM establecerá el código P0245. Este código se considera sólo una falla del circuito eléctrico, los pasos para la resolución de problemas pueden variar según el fabricante, el tipo de control de presión de refuerzo, válvula de descarga y los colores de los cables al solenoide de control, síntomas. Los síntomas de un código de motor P0245 pueden incluir, luz indicadora de mal funcionamiento encendida, mensaje del grupo de instrumentos que alerta al conductor sobre la condición, falta de poder, causas, las posibles causas de este código son, abrir en el circuito de control, circuito de tierra, entre el solenoide de control de la válvula de descarga, aumento de presión A y el PCM, abrir en el circuito de suministro de energía entre el solenoide de control de presión de descarga, de descarga A y el PCM, cortocircuito a masa en el circuito de suministro de energía al solenoide de control de presión de descarga, de descarga A Westgate, solenoide de control de presión de refuerzo A defectuoso, posiblemente un PCM ha fallado, muy poco probable, procedimientos de diagnóstico y reparación, un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular, su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico, a continuación, Ubique el solenoide de control de presión de refuerzo, válvula de descarga A en su vehículo en particular, una vez ubicado, inspeccione visualmente los conectores y el cableado, busque raspaduras, roces cables pelados, quemaduras o plástico derretido, Separe los conectores e inspeccione cuidadosamente los terminales, las partes metálicas, dentro de los conectores, vea si parecen quemados o tienen un tinte verde que indica corrosión, use un limpiador de contactos eléctricos y un cepillo de cerdas de plástico si necesita limpiar los terminales, deje secar y aplique grasa eléctrica donde los terminales entren en contacto, la falla más común se debe a problemas de conexión, Si tiene una herramienta de escaneo, borre los códigos de diagnóstico de problemas de la memoria y vea si vuelve P0245, si no es así, entonces las conexiones probablemente fueron su problema, si el código regresa, necesitaremos probar el solenoide y sus circuitos asociados, por lo general, hay dos cables en el solenoide de control de presión de refuerzo, Válvula de descarga Primero, desconecte el arnés que va al solenoide de control de la presión de la válvula de descarga, refuerzo, con un medidor digital de voltios y ohmios, de VOM, conecte un cable del medidor a un terminal del solenoide, conecte el cable del medidor restante al otro terminal de solenoide, no debe estar abierto ni en cortocircuito, verifique las especificaciones de resistencia para su vehículo en particular, si el solenoide está abierto o en cortocircuito, resistencia infinita o sin resistencia, 0 ohmios, Reemplace el solenoide, si esa prueba pasa con un DVO-M, verifique para asegurarse de que tenga 12 de mayo en el circuito de suministro de energía del solenoide de control de presión residual, Válvula de descarga Cable rojo al circuito de suministro de energía del solenoide, cable negro a una buena conexión a tierra, Asegúrese de que el encendido esté activado, si no hay 12 voltios en el solenoide, o si hay 12 voltios cuando se apaga el encendido, Repare el cableado desde el PCM o el relé al solenoide, o posiblemente un PCM defectuoso, si está bien, verifique para asegurarse de tener una buena conexión a tierra en el solenoide de control de presión de refuerzo, Válvula de descarga Conecte una luz de prueba a la batería de 12V positiva, terminal roja, y toque el otro extremo de la luz de prueba al circuito de tierra que va a la tierra del circuito del solenoide de control de presión de Westgate Boost, Usando la herramienta de escaneo para accionar el solenoide de control de presión de descarga, Refuerzo, vea si la luz de prueba se enciende cada vez que la herramienta de escaneo acciona el solenoide, Si la luz de prueba no se enciende, esto indicaría el problema del circuito. Si se enciende, mueva el mazo de cables hacia el solenoide para ver si la luz de prueba parpadea, Lo que indica una conexión intermitente si todas las pruebas han pasado hasta ahora y continúa obteniendo un código P0245, Esto probablemente indicaría un solenoide de control de presión de refuerzo, Válvula de descarga fallido, Aunque un PCM fallido no se puede descartar hasta que se haya reemplazado el solenoide, Si no está seguro, busque ayuda de un diagnóstico automotriz capacitado, Los PCM deben programarse o calibrarse para el vehículo para que se instalen correctamente.